Yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Valladolid. Después de acabar la ingeniería estuve haciendo unas prácticas en una consultora tecnológica y decidí que era el momento de seguir estudiando, que tenía el ritmo de la carrera. Acabé el período de prácticas y me fui a Barcelona y allí estudié el máster de Ingeniería de Telecomunicaciones y allí empecé a trabajar en la consultora en PricewaterhouseCoopers y empecé haciendo proyectos de innovación en consultoría tecnológica y tras ese período de dos años en Barcelona cambié un poco y me fui al sector de telecomunicaciones porque a mí es lo que siempre me había llamado la atención. Entonces tuve la oportunidad de unirme a Vodafone y también con un cambio de ciudad me fui a Santander y allí estuve haciendo también proyectos de innovación en telecomunicaciones. Estuve por ejemplo metida en el proyecto de 5G y bueno tras esos tres años pues me apetecía dar el cambio, irme a Madrid a conocer también otra ciudad y en otro nuevo proyecto en el que sigo actualmente en Telefónica Tech. Yo personalmente no he tenido nunca ningún obstáculo específico por ser mujer. Es verdad que el sector de las telecomunicaciones y ya desde el principio desde que yo empecé en la universidad en la carrera en su mayoría eran mis compañeros eran todo hombres no es verdad que era una minoría lo que éramos lo que éramos chicas donde yo entiendo que en ese sentido pues ahora en el mundo en el que me muevo también empresarial pues es cierto que me voy a encontrar más hombres por el hecho de que en las carreras no hay más hombre lo cual espero que próximamente vaya cambiando y que más mujeres se vayan interesando por este sector y que si precisamente empiezan en esos en esos rados en esas incluso en fps de telecomunicaciones y luego en las carreras pues en el mundo laboral también me vaya a poder encontrar más mujeres no que ojalá vaya yendo hacia ese hacia ese punto. Es cierto que siempre he tenido que competir con hombres y en ese sentido con todas las mujeres grandes mujeres en las que me he encontrado en las diferentes empresas en las que he estado es cierto que siempre me ha dado la sensación que tenemos que demostrar un poco más que los hombres para llegar a lo mismo no y esto es verdad que es un poco frustrante en el sentido de que porque dos personas tienen que entre dos personas para llegar a lo mismo una tiene que demostrar más que la otra a nivel personal creo que he tenido que renunciar a la posibilidad de estar en Burgos y de pasar más tiempo con mi familia y con mis amigos de Burgos para poder desarrollar mi carrera laboral en otras ciudades en las que he visto que creía que tenía más posibilidades de crecimiento. Por suerte en el momento en el que estamos y en el 2023 afortunadamente vamos por el buen camino ya veo que tenemos cada vez más más igualdad entre hombres y mujeres yo lo que creo que hay que fomentar más es que a las niñas ya los niños tengan la capacidad y la libertad de poder escoger lo que quieran estudiar sin tener ningún estereotipo prefijado y que puedan ver que cada uno puede ser lo que quiere sin importar su género por supuesto y que con eso puedan desarrollar su carrera en aquello que más les en aquello que más les motive y les inspire independientemente de que sea un sector con más o menos mujeres actualmente y en eso en eso es lo que hay que apoyar muchas gracias por ver elInstituto Misericordia